La verdad que estamos haciendo un poquito de fuerza, pero no, no, tenemos fe que... Diosito, la Virgen, el gaucho nos va a ayudar, así que... Va a pasar de largo, va a pasar de largo. Hay mucho gauchito gila por estas horas, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que... Es mal, la ayuda que cayó ante la noche, para nosotros fue una bendición, porque el campo estaba... Seco. Si bien estaba bien, el campo estaba lindo, pero estaba duro, ¿viste? Así que, con esta lluecita, yo vino de 10. Bien. Señor, Dios mío de Dios. Contanos, contanos cuál es el programa de actos, cómo comienza todo mañana, a partir de qué hora, cómo puede ir la gente para observar estas destrezas criollas. Bueno, lo que va a hacer mañana va a arrancar a las 12 del mediodía, ya, bueno, a la mañana ya van a empezar a entrar caballos, bueno, pincheros ya van a empezar a llegar a la hora después del mediodía, y, bueno, arranca mañana al mediodía todo lo que es la prueba de riendas. Bien. ¿A qué hora comienza la prueba de riendas? A las 12 del mediodía arranca. ¿Qué es una prueba de riendas? Una prueba de riendas son 6 tachos, donde el caballo va haciendo sin zag, va enhebrando, y ahí va de vuelta y termina con una carrera. Bien. Termina con una carrera y, bueno, lo que sea, gana. Es una prueba de destreza y de velocidad. Exactamente. Y ahí los montados van con su pingo, con su caballo, o tienen algunos caballos ahí. No, 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 no. En todo lo que es la prueba de riendas hoy está de moda, y, bueno, en cada corredor tiene su caballo, y, bueno, eso lleva práctica de todos los días. Claro, claro, claro. ¿Y de dónde serán los que compiten en esta prueba de riendas? Bueno, ha llamado gente de Entre Ríos, de Córdoba, como te dije, viste que esto se ha puesto de moda, y, bueno, hay un riendero por todos lados, y, bueno, cuando se hace algo, se arma algo lindo, y fue la mano ahí de Doroteo y Barra, bueno, viene gente de distintas provincias. Bueno, ya mañana van a estar, va, esta noche van a estar llegando la gente de Córdoba, mañana van a la gente de Entre Ríos. Claro. Es una movida grande esta priori, digamos, ¿no? Ya mañana tenemos mucha gente en el predio. Sí, 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 la verdad que sí, que es una movida granísima, y, bueno, ya, ya hoy, ya está tardecita, ya se va a empezar a ver un movimiento en lo que es Campo de la Doma, como te dije, los pilcheros, hay muchos que vienen hoy, que vienen de lejos, igual como te dije, los rienderos, estos que vienen del lado de Córdoba, y eso vienen, se vienen un día antes, como para que el caballo descanse, y, bueno, y ellos ya, ya, hay que estar más tranquilos, ¿no es cierto? Bien. Ya se levantan mañana y están acá, ¿no es cierto? No tienen que andar viajando. Está bien. ¿A la noche hay peña? A la noche de mañana, a la noche hay peña, sí, sí. Está bien. ¿A la noche hay peña? Con tres grupos, y es una positiva de que haya un grupo más de Chamamé, porque, bueno, el comentario es bueno, y, bueno, así que vamos a ver si metemos otro grupo más de Chamamé. Bien. ¿Quiénes van a estar, Lucas, te acordás? Nazareno Flor y su conjunto, los chicos de Cantares, de Santo Tomé, y Carlos Vallejo, que es acá de San Carlos. Bien. ¿Y el domingo cómo continúa todo? El domingo arranca a la mañana, va a arrancar a la mañana con la categoría clina, va a arrancar la ginepeada, ¿no es cierto? El domingo, con la categoría clina, calculamos hacer el acto a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, para así poder ya después largar la categoría clina. Después se va a hacer un parate, se va a hacer un parate a las 1 de la tarde, 2 y media a 1 de la tarde, para que después, ya las 2 de la tarde, largue la categoría abasto. Bien. Con el cimera, que es otra categoría más. Bien. Y después, se va a cortar a las 5 de la tarde, para iniciar con el desfile del gran broche de oro, con los caballos de Néstor Sol, y bueno, imagínate que, bueno, ya lo hemos nombrado, y la gente sabe. Ahí están los hermanos Córdoba, Cochero Fernández y demás. Sí, sí, sí. Estos chicos, bueno, que son campeones, ¿no es cierto?, de nuestra provincia. Claro. Lucas, las últimas. ¿Cuál es el valor que tiene la entrada para el sábado y para el domingo? El sábado hoy va a tener un valor de 500 pesos, y el lunes, el domingo, va a tener un costo de 1.000 pesos la entrada. Hay un predio para acampar ahí también, que lo están promoviendo. Sí, 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 ya se colocaron todas las luces hacia la municipalidad de San Carlos Centro, dejamos de agradecerles muchísimo, porque la verdad que ha puesto todo, ha puesto todo, ha puesto toda la gente de trabajo. La verdad que estamos muy, muy, pero muy, muy agradecidos a la municipalidad de San Carlos Centro, que bueno, que conectó todas las luces y todo, para que en una parte del estacionamiento, lo que es el camping, tenga luz. Claro, está muy bien. Bueno, lo mejor para ustedes, va a haber, si, acá nos preguntan si va a haber seguridad y ambulancia, hay, los bomberos están ahí, atentos. Sí, 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 eso mañana tienen todos, los corredores tienen seguro, se les paga un seguro, por cualquier problema que haya, que Dios quiera no lo tengamos que usar, y bueno, y la policía, y seguridad privada también. Claro, claro. ¿Cuánta gente, Timax, entendés que puede ir? Sí, la verdad que no sabría decir, si bien se habló de un número, por ahí uno tampoco lo dice, porque bueno, una cuestión de, no sé si de humildad o de qué, pero se espera lindo público. Se espera buena cantidad de gente. Yo estuve escuchando unos ruidos de mucha gente del palo, que está esperando esta fiesta gaucha. Si bien uno puso todo, puso todo, como se dice, en el ambiente, en la cámara, en la cabeza, para que la gente venga y se vaya contenta, ¿no es cierto? Porque si bien en el ambiente están estos caballos de moda, nosotros los trajimos, si bien los gimentes, los campeones, tenerlos todos juntos un mismo día, la verdad que hoy el costo que tiene todo es difícil. Y bien uno lo hace porque, bueno, tiene una gran amistad con los chicos, con los montadores y con el dueño de los caballos, entonces, bueno, se pudo armar algo de esta magnitud, ¿no es cierto? Claro. No, de otra forma sería muy difícil armar algo así. El servicio de pulpería arranca desde tempranito, tanto el sábado como el domingo. Desde tempranito, sí, 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 ya va a haber. El servicio de pulpería y después, bueno, en la tarde, al mediodía va a ser el asado, no se va a hacer asado con cuero, por este tema acá, ¿no es cierto? Porque, bueno, que nos jodió la lluvia, nos jodió la lluvia y, bueno, hoy salir a matar a un animal y todo, una movida en el campo, y bueno, los caminos se complicaron y qué se son, entonces va a ser todo costillales. Bien, está muy bien. Va a ser todo costillales. Bien regado con Danonino, ¿eh? Sí, 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 sí. Como lo tiene acostumbrado, que será va a ser la gente del Cerro, así que... Bien, bien, va a estar bárbaro entonces. Bueno, y la gente que vaya, que acompañe a los que les gusta esta prueba de destreza, el sábado también van a estar de parabienes. Luca, mucha suerte, felicitaciones por todo lo que han organizado. Muchísimas gracias a ustedes, y la verdad que también agradecerles a toda la parte, como ustedes, ¿no es cierto?, de radio y de televisión, que nos ha dado una mano grandísima, y siempre muy predispuesto a lo que es la tradición, ¿no es cierto?, que uno siempre le agradece, porque uno... Todos, todos, si bien no andan con una bobina puesta, no andan todos los días a caballo, ponen su granito de arena para que esto no se termine, ¿no es cierto? Bien. Y agradecerle muchísimo. Dale. Muchas gracias, muchas gracias, Luca, mucha suerte. No, no, gracias. Y déjame decir algo que, bueno, quien es, no lo había dicho ni nada, pero bueno, hay un par de incomodidades, los caballos de la Doma, va a haber un veterinario presente, los palenques, como lo manda la directiva, se van a forrar con unos... son como unos almohadones, los caballos van a tener todo el cuidado que se tienen que tener, que uno define lo nuestro y también define un caballo porque lo quiere mucho, así que se queden muy tranquilos, que acaba de haber un veterinario, que va a haber seguridad para el caballo, que...